Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por el último fichaje frustrado del equipo culé. Como bien es sabido, César Apilicueta ha prolongado su travesía con el Chelsea. A buen seguro, una noticia fantástica para la fiel hinchada del cuadro comandado por Tomás Tuchel. La otra cara de la moneda es el FC Barcelona, dado que ha pinchado un hueso en lo que alude a la adquisición del polivalente ceguero. Es cierto que es una situación muy rara. Estaba sin contrato hasta marzo. Jugué los partidos necesarios para la renovación automática, pero el club aún estaba bajo sanciones. Así que todo el mundo puede hablar por ti y en tu nombre. Mis acciones hablaron por sí sola. Me mantuve comprometido con el club y jugué los partidos, aunque no sabía lo que iba a pasar. Llegaron los nuevos dueños y tuvimos conversaciones muy honestas. Decidí que lo correcto era quedarme en casa, analizado en el Daily Mail. Por lo que respecta al Barça, Aspi ha comentado que las conversaciones estaban ahí. Todo lo que rodea al club. Después de la Copa Mundial de Clubes, donde me convertí en el único jugador en ganar todos los trofeos, sentí que era el momento de volver a España. Luego pasó todo con este club. Quería seguir comprometido con el Chelsea. Nunca hice nada contra mi club. Tuvimos conversaciones privadas donde les dije todo. Teníamos jugadores que se iban y todo eso era así. Nunca he estado en una situación así de mercado de fichajes en 10 años. Era diferente. La última vez fue Marsella y esta vez la situación del contrato lo hizo diferente porque tenía una cláusula de renovación automática. Durante un periodo fui agente libre y quién sabe qué podría haber pasado. Decidí quedarme en silencio porque creo que ya había suficiente ruido a mi alrededor. No quería empeorar las cosas porque quería concentrarme en mi juego. Por tanto, estas son las explicaciones de Azpilicueta a su no fichaje por el FC Barcelona y renovación por el Chelsea. Vamos ahora a hablar de Frenkie de Jong y es que en Holanda se está hablando mucho de todo lo que hay alrededor del jugador holandés y el FC Barcelona. Ibrahim Afelay dijo atrás su carrera en el FC Barcelona y la selección de Países Bajos hace bastantes años. No obstante, en una entrevista para NOS le han preguntado sobre la situación actual de Frenkie de Jong en el club culé. El ex del PSV defendió la decisión de quedarse del centrocampista. Lo cierto es que el club firmó un contrato con él y tendrán que cumplirlo. El jugador ya retirado entiende la relación contractual que une ambas partes como de obligatorio cumplimiento. Creo que se quedará en el Barça este verano y volver a jugar cuando empiece la liga española porque es muy bueno, afirmó Ibrahim Afelay. Sobre que cree que le depara el corto plazo a su compatriota. Por último, el ex del FC Barcelona habló de las posibilidades en el mercado del internacional neerlandés. Si él quisiera, podría jugar en cualquier club del mundo. Por tanto, estas son las palabras de Afelay. Vamos ahora a hablar de la última hora de la inscripción de los nuevos fichajes en la liga. En Can Barça creen que las operaciones que se han llevado a cabo para mejorar la economía del club ya son suficientes como para dar cabida a los nuevos fichajes en la liga. El diario Marca explicó que en el club existe una convicción y una seguridad, además de calma, porque insisten en que todos los números son exactos. De hecho, el club esperará a la decisión de la patronal hasta el último momento. Además, el Barcelona se apoya en que sus auditores y la comisión económica aseguran que no es necesario dar el paso hacia la activación de la cuarta palanca para inscribir a todos los futbolistas. Por otro lado, el citado medio también explicó que la entidad Cule está convencida de que tampoco hace falta bajar más sueldos o vender otros jugadores. Sin embargo, en Madrid creen que aún les hace falta para cumplir con la norma por lo que serán unos días de tensión antes del inicio del curso.